Aplausos y la hermana con nosotros en esta oportunidad Ya que yo deseo que este discográfico sea una gran bendición en la vida de ella Bendiciones, gracias hermana, bendiciones Te felicito, adelante de su alabanza Mucha su calma, excelente, mucho hermano Alabemos a Dios con toda libertad en esta noche Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor yo amable Perdoname toda mi maldad Por mi gran intercedor Jesús Perdoname toda mi maldad Por mi gran intercedor Jesús Cuántos ciegos han venido allí Para ver al hijo de David Mi Jesús con tu gran poder Mi Jesús con tu gran poder Mi Jesús con tu gran poder A los pies A los ciegos de losяют Y el rey a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Y el rey a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Y el rey a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Y el rey a mi, 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 Gracias por ver el video